Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte Ay 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 ay, ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Entonces hoy en el pueblo vamos a ir a la escuela de la escuela de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Por eso, luego, vamos a la comandante. Hoy vamos a comer churro. Me encanta porque acá en pueblo. Me gusta, me gusta, me gusta. Churro. Churro. Entonces, tendremos el uso de los dos poblanos. Los dos poblanos que nos han hecho en que los dos lados como están. El país donde nos ha hecho, pero los dos países que nos han hecho en los dos lados. Entonces, hoy nos han llegué aquí en la escuela. La escuela, donde los dos lados, donde nos ha hecho en el país. El país donde nos han hecho en el curso. y vamos a la universidad y a ver qué show porque me hablaron para unos documentos y aquí a los grupos de básquet, fútbol les dicen parteras este universidad? sí, ese es autobús era gratuito, es gratuito así nosotros en moto en Pakistán aquí era donde veníamos a comprar en la mañana sí y la escuela es chiquita porque está por edificios mis estudios eran aquí este es el complejo Kukulcán aquí eran mis salones acá tu estudiante? sí, acá hay diferentes edificios dependiendo la carrera y ahorita van a subir a los estudiantes porque son los que están muy lejos aquí es para hacer este edificio también es de la escuela es para hacer todos los trámites nosotros vamos a otro bueno aquí yo venía a desayunar acá todos desayunan? sí, yo con mis amigos esta cafetería acaba tu comer desayunan todos? aquí veníamos a desayunar ajá aquí veníamos a desayunar aquí hay hasta de pistas, enfermovías ajá de hecho están malditos ok pero no ahorita vamos a ir al otro edificio es que hay muchos y abajo hay otro edificio eso es lo malo porque no están juntos hay muchos edificios abajo está biblioteca y ahorita vengo a hablar con mi directora porque yo estudiaba solo los sábados el sistema abierto y aquí venden los uniformes acá hay uniformes acá comprarán todos los uniformes hay un montón aquí voy a la dirección aquí aquí te dicen la cafetería para dónde hay que ir para allá abajo la tienda las aulas los módulos la cafetería yo ahorita voy a la dirección la entrada es por aquí acá? acá entrada ahorita ahorita entrar a la universidad yo primero entrar a la universidad de mexicano México ahorita porque acá Fer estudian acá sí y me equivoqué del edificio ya los cartearon sí bueno aquí ha revisado la cuestión de la universidad ¿por qué? ¿con su teléfono se lo hago es callar este código si a alguien le va a aparecer el consejo de tu pregunta ah 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 acá es entrar para ah voy a chocar la de mi titulación miren qué grande ¿qué hora tiene? muy diferente muy diferente muy diferente de Pakistán ¿qué? 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 ahorita entrar todos porque mira todos amigos de Fer uno dos tres porque acá hay diferentes de México todos muy muy diferente de acá de Pakistán aquí es otras aulas aquí es de dentistas enfermería sí acá es todo doctor no 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 como que este edificio es de dentistas ajá acá ¿qué es acá? acá acá la cafetería otro edificio es que están divididos de hecho cambio fue la escuela aquí hay arquitectura finanzas ingeniería mecatrónica mecatrónica pública ¿acá? sí ahí está arquitectura economía finanzas ingeniería mecatrónica y pública y saben qué amigos yo yo opté por tesis por titularme por tesis opté por titularme por tesis entonces lleva yo a la mitad yo ya pasé el examen de inglés no me digan cómo pero lo pasé jajaja y de hecho fui la única que fue a la graduación hola y aquí es un área como para tomar bebidas allá hay baños allá arriba es otro calor aquí nos tomaron aquí tenemos un auditorio mira ah un auditorio acá este es clases es sí es muy diferente oye acá es muy diferente de Pakistán acá están tienes acá entrada acá hay clases sí mañana otra vez regrese acá sí sí ahorita vamos a regresar porque les digo que mi titulación fue cortesis entonces yo llego a la mitad y quiero ver de qué manera me pueden apoyar no sé es que es una maestría sí como nos vamos a regresar a Pakistán amigos es difícil este es nuestro auditorio se llama auditorio Kukulkan aquí las conferencias las exposiciones aquí tenemos que tomarlas ok friends entonces no se ha pasado de la universidad nos vamos a regresar a la universidad mañana ahora vamos a ir para comer churro porque me gusta mucho mucho gusto después de comer churro vamos a ir mucho me encanta Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amigos. Ahorita. nosotros. Comprar. Dulce. Pueblano. Es muy. Vele muy rico. Ahorita. Voy a casa. Checar. Comer. Que opinas mío. Que diferente. Dulce de Pakistán. De acá. Ahorita. No. Ahorita vamos a. A donde vamos? Starbucks. Vamos a ver a un amigo. Amigo. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin para tomar café de Starbucks. Ya. Vámonos. Rápidos. Rápidos.